¿Estás listo para descubrir un secreto que puede transformar tu manera de hacer trading? Hoy te voy a mostrar cómo puedes usar ChatGPT para maximizar tus ganancias en los mercados financieros. Sí, has oído bien, ChatGPT. En este vídeo voy a revelarte el mejor prompt que puedes utilizar para sacar el máximo potencial de esta increíble herramienta. Y además, al final del vídeo te voy a regalar este prompt totalmente gratuito, un archivo para que puedas descargar. Así que si estás buscando una manera innovadora de mejorar tu trading, este vídeo es para ti. ¡Vamos ya a empezar! El trading implica un alto riesgo de perder tu capital. Cualquier información proporcionada será únicamente con fines informativos y en ningún caso supone un asesoramiento profesional. ¡Hola trader! Bienvenido a Código Trading. Hace unos días estaba investigando nuevas maneras de optimizar mis estrategias de trading y me topé con ChatGPT. En realidad, esos días ya son más de un año. Al principio, era bastante escéptico en cómo podía utilizar la inteligencia artificial para ayudarme en algo tan complejo como el trading. Pero luego descubrí que demasiadas personas cometen el error de subestimar el poder de la IA y subestimarlo sobre todo en el trading. La mayoría de la gente sigue métodos tradicionales, pero te voy a mostrar cómo dar un paso adelante y adentrarte en este nuevo futuro. Primero, vamos a hablar de por qué ChatGPT puede ser un aliado tan poderoso en el trading. ChatGPT es una IA avanzada desarrollada por OpenAI que puede analizar grandes cantidades de datos y proporcionar valiosas respuestas en cuestión de segundos. Esas respuestas pueden ser en texto, pueden ser en imagen, pueden ser en código de programación, si queremos un bot de trading. O sea, puede contestar de muchas maneras. También nosotros le podemos pasar un código, pasar un texto, pasar un audio, pasar una imagen. O sea, lo que es en nuestro prom, cuando nos comunicamos con ChatGPT, también puede ser cualquiera de esas maneras. Esto es crucial en el trading, donde cada segundo cuenta y la información es poder y la velocidad que tiene ChatGPT es una gran ventaja. Ahora te doy los tres secretos que he descubierto para utilizar ChatGPT de manera efectiva en el trading. El primero es análisis de sentimiento. Uno de los usos más potentes de ChatGPT es el análisis de sentimiento del mercado. Puedes usarlo para analizar noticias, redes sociales y otros medios para evaluar el sentimiento del mercado. Aparte de, lógicamente, analizar el propio gráfico. Pero no solo el gráfico. Esto te dará una idea de la dirección en la que se podría mover el mercado. Simplemente ingresa un prom como, por ejemplo, este que te voy a escribir aquí. Analiza el sentimiento del mercado sobre Apple y NC, basado en las noticias y tweets recientes. O sea que le estamos diciendo que no se vaya a analizar solo en el gráfico, sino que utilice las redes sociales. Ahora lo que hago es copiar este simple prom y lo pongo en chatgpt.com. Pulso intro para que me dé una respuesta. Está buscando en internet y en Twitter y me lo está dando en inglés. Entonces, ahora le diré en español. Porque no le he especificado la lengua y me lo da en inglés. Ahora redactará en español lo que ya teníamos. Entonces, nos está diciendo que el sentimiento actual hacia Apple en el mercado muestra una perspectiva mixta, pero con un optimismo cauteloso. Los análisis recientes y la cobertura de noticias proporcionan una visión sobre los factores que influyen en este sentimiento. Primero, resultados del segundo trimestre y opiniones de los analistas. El reciente informe de ganancias del segundo trimestre de Apple indica algunos desafíos, especialmente en las ventas de iPhone, que han mostrado una disminución. O sea, que hace todo este análisis. Otro que hace es el rendimiento de las acciones y la tendencia. Dice que las acciones exponentes recientemente cierta volatilidad, o sea, que ha habido un movimiento a la alza y a la baja contundente, más volátil de lo normal. Y que a pesar de esto, las acciones se mantienen resilientes con precios de negociación actual alrededor de 228 dólares. El sentimiento en redes sociales. Las menciones y discusiones en la línea sobre esta plataforma, como en Wall Street Bits, han disminuido, sugiriendo un enfriamiento en el interés de los inversores minoristas. O sea, que en redes sociales también hay un enfriamiento. Bueno, aquí tenemos el análisis que nos ha dado este PROM. Y no es el único. Otro punto importante sería la generación de estrategias. Otro uso increíble en la generación de, o sea, en la utilización de ChatGPT es la generación de estrategias de trading. ChatGPT puede ayudarnos a desarrollar estrategias personalizadas basadas en tus preferencias y objetivos. Un buen PROM sería, por ejemplo, vamos a hacer otro PROM. Aquí. Genera una estrategia de trading a corto plazo para el mercado de criptomonedas. Entonces, con este PROM, ChatGPT nos generaría, sería el mismo proceso, ir a ChatGPT, una conversación nueva, pegarle el PROM aquí y dejar que él nos genere una estrategia a corto plazo para criptomonedas. Entonces, dice que elijamos criptomonedas de alta liquidez como Bitcoin y Ethereum o Binance Coin. Criptos que muestran movimientos de precios significativos. Nos recomienda estos marcos temporales de M15 una hora. El uso de LRSI, el MACD y las Bollinger Ban. Bueno, y aquí nos va describiendo la regla de entrada, de salida, toda una estrategia, todo un plano operativo. El objetivo generado por ChatGPT no podemos confiar en el plano operativo que nos dé ChatGPT sin haberlo testeado. O sea, que es muy importante que se mire si realmente esto funciona o no, porque que lo diga ChatGPT no significa que sea una estrategia ganadora. Bien, tercer punto importante, predicciones de tendencia. Finalmente, ChatGPT también nos puede ayudar a predecir tendencias futuras. Aunque no puede predecir el futuro con certeza, puede analizar patrones históricos y proporcionar predicciones basadas en datos. Puedes usar un PROM como, por ejemplo, este de aquí. Predice la tendencia del mercado de acciones, en este caso, para la próxima semana basada en qué? Pues en los datos históricos. Aquí no le estoy diciendo que quiero que se vaya a ninguna red social ni a noticias de periódicos. Le digo que se fije solo en los datos históricos, o sea, en los gráficos del mercado. Y pasaría lo mismo, abriríamos un nuevo ChatGPT y le lanzaríamos esto. Bueno, aquí nos da unas instrucciones de cómo hacerlo y nos hace un código de Python. Bueno, la próxima semana sigue el siguiente espacio. Recopilar datos históricos, análisis técnico, modelos de predicción y nos está haciendo pues un modelo de predicción con Python. Si lo que quisiéramos es que nos lo diga con palabras en lugar de crear un código, pues le diríamos otro PROM a continuación de este, diciendo lo que queremos. Bien, ahora déjame mostrarte cómo se hace esto, pues muy útil en la práctica. Y realmente es algo fantástico poder utilizar ChatGPT para todo ello. Y bien, si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, te regalo un SuperPROM, como te he dicho, te lo he prometido y ahora te lo muestro. Aquí lo tienes. Tienes el link en la descripción con esta página, que es código.trading.superprom-gratis. Y rellenando pues el nombre y el correo electrónico, recibirás a tu email el PROM totalmente gratuito. Y, aparte de tener este SuperPROM que te he prometido en el vídeo, también te presento pues algo muy especial que tengo para ti, que es el curso Trading con ChatGPT ANIA. Este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados. Y proporciona estrategias automáticas programadas por la inteligencia artificial, precisamente de ChatGPT. Y lo mejor de todo, no necesitas tener conocimientos previos de trading, ni de inteligencia artificial, ni de programación. Mira, aquí puedes ver uno de nuestros últimos bots en funcionamiento durante un periodo de 5 años en el probador de estrategias de MetaTrader, como pasa 1000€ de capital hasta más de 12.000 con un beneficio, por tanto, de 11.000 y un drawdown bastante bueno del 6%. Tienes el link al curso también en la descripción del vídeo y aquí en pantalla. Y te recomendaría que no te pierdas esta oportunidad, porque todo lo que incluye este curso, incluido un certificado de graduación, por sólo 297€, pero tienes ChatBip con resolución de dudas, dos aulas virtuales, o sea, dos meses de aulas virtuales conmigo, una lección nueva cada mes, porque es un tema que se va actualizando mucho. 30 prompts, 3 excels de backtest, 3 estrategias, 3 ebooks, uno de estrategias, otro de trading con IA y optimización de bots. Y todo lo que es la chicha del curso, que es de la introducción al trading, después el pack formativo estrategias de trading, el pack de creación de bots, la optimización de bots y la configuración de bots en vivo y a todo el tema VPS y todo esto, también suele llevar mucho de sí, así que vas acompañado en todo el proceso y creo que es una oportunidad muy buena. Bien, si te ha gustado este vídeo puedes mostrar tu apoyo dándole a me gusta, si tienes cualquier consulta tienes los comentarios que yo siempre los leo y los contesto y sin más nos vemos ya en el próximo vídeo, no te olvides de visitar CódigoTrading.com